Todo lo que somos es porque lo hemos creado, pero no todo lo que hemos creado debe ser maltratado. El sacrificio es algo que aprendemos y consumimos, pero sin dejar que nos consuman a nosotros mismos, por medio de la inseguridad de lo que podemos llegar a ser o crear. Marilady Paulino, grandiosa y dominante, se lleva el oro del Mundial de Atletismo. La velocista dominicana ganó con un contundente tiempo de 48.76. La velocista Marilady Paulino hizo historia en los 400 metros planos femeninos en el Mundial de Atletismo Budapest 2023. se convirtió en la primera mujer dominicana en lograr el nivel individual en campeona del mundo, uniendo su nombre al de Félix Super Sánchez, que ganó dos oros en 400 vallas en Edmonton 2001 y París 2003. La carrera avanzó en sin desbalance, hasta que al pasar el último 200 metros las cosas comenzaron a definirse para la quisqueyana. En especial en los últimos 100, Paulino comenzó a sacar una ventaja irrecuperable para sus rivales para ganar con un claro 48.76, delante de la polaca, Natalia Kazmarek, 49.57, y de Sarah Williams, de Barbados, 49.60. Al cruzar la meta, la diferencia de tiempo demostró la superioridad de la atleta dominicana, una joya del atletismo, que dio sus primeros pasos del deporte en el balonmano. El tiempo de la dominicana es su mejor marca personal y a la vez supera su propio récord nacional de República Dominicana. Al llegar a la meta, dejó en claro quién es la reina de la distancia. Kazmarek y Williams, en tanto, luchaban por la supremacía de la plata. Paulino llegó a la carrera con la segunda mejor marca de la temporada 2023, se mantiene en el mismo lugar, pero muy superior a los 48.98 que logró el pasado 27 de mayo en Los Ángeles, California, Estados Unidos, se quedó a tres décimas de superar la de la estadounidense Sidney McLaughlin-Lebrone, 48.74. Ausente por lesión de esta competencia, por su triunfo se convierte en la primera mujer dominicana que gana un oro mundial y se une así a Félix Sánchez como los únicos dos quisquellanos con preseas doradas. La dominicana, quien ganó plata en la misma prueba en Eugene, Oregon en 2022, conquistó el oro de la distancia en el Centro Nacional de Atletismo de la capital de Hungría. La hazaña representa un premio en metálico de 70 miles de dólares para Paulino, 3.966.900 pesos dominicanos. Kazmarek se llevará 35 miles de dólares y el bronce quedará con 22 miles de dólares. Kazmarek fue la única que venció a Paulino, ocurrió en la Liga Diamante el pasado mes de julio, pero esta vez la dominicana demostró su casta para demostrar su nivel mundial, ahora irá por la medalla de oro olímpica. Ya tiene oro, relevo mixto 4x400 y plata en el 2022. Y tiene plata en esa prueba y en individual en las Olimpiadas de Tokio. La dominicana Marilady Paulino, que se proclamó en el Centro Nacional de Atletismo de Budapest campeona del mundo de 400 metros lisos con un tiempo de 48.76, récord nacional, dijo a F sentirse orgullosa de ser un ejemplo, para el país porque la gente joven se motivará, viéndola y querrá hacer deporte. Paulino, de 26 años, venció con una superioridad notoria, pese a que su tiempo de reacción en la salida, 0, 200, fue el peor de las ocho participantes. La dominicana, con su explosividad, fue remontando puestos a golpe de zancadas y sacó en línea de meta varios metros a sus rivales, parando el crono en 48.76, una marca que también fue récord de los campeonatos del mundo. Me siento muy feliz de ser campeona mundial. Dios ha obrado de una manera increíble en mi vida para este reconocimiento, dijo a F el atleta dominicana, que se imaginaba una carrera así, ganando de esa forma. Desde la primera ronda me he reservado para dar todo en esta final y se ha visto, apuntó. En este momento me acuerdo de Dios, de mi familia y de mi entrenador, que no vino, pero está Dios en mi corazón, declaró la atleta dominicana, que en Eugene 2022 se colgó la medalla de plata. He cambiado mucho desde Eugene. Tenía una lesión y Dios sobró un milagro conmigo que me ha dado este triunfo del que me siento orgullosa porque la gente joven verá un ejemplo en mí y querrá hacer deporte y se motivará viéndome, concluyó. Con esta medalla de oro, Marilady Paulino se convierte en la primera mujer dominicana en convertirse a nivel individual en campeona del mundo, uniendo su nombre al de Félix Sánchez, que ganó dos oros en 400 vallas en Edmonton 2001 y París 2003. Marilady Paulino ya fue subcampeona del mundo en Eugene 2022 en 400 metros y medallista de oro en el relevo 4x400 mixto en el mismo campeonato. Además, fue doble medallista de plata en ambas disciplinas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En medio del júbilo dominicano por el oro logrado por Marilady Paulino en el campeonato mundial de atletismo en Budapest.